El mundo está cambiando, la educación está cambiando. ¿Cómo podemos preparar a los profesores para un mundo cambiante? Para apoyar a sus profesores, los sistemas de educación tienen que identificar las maneras más eficazes para alcanzar a todos. La tecnología puede ayudar. Pero, si no bien integrada, no tendrá que mejorar en los resultados de la educación y de los aprendizajes. El desafío para incorporar tecnología, para la sustentabilidad, para la escalabilidad de los proyectos es tener una comunidad que se anime a innovar. Tecnología no es una cinta de hielo, sino que es una de las herramientas del toolkit de la policía. Vamos a escuchar de los expertos y los practicantes. ¿Cuáles son las mejores maneras de apoyar y preparar a los profesores usando tecnología? Estén conscientes de lo que funciona, pero flex el contexto. Si las personas tienen smartphones y smartphones, pero no tienen computadores, entonces pensamos de enviar a los smartphones. Partner con compañías de teléfono o otras compañías de tecnología en diseñar maneras en que los profesores pudieran acceder a esta plataforma usando los datos más mínimos. Así que todos nuestros recursos han sido diseñados para funcionar offline y asegurar que eso no sea una barrera. En el mundo rural, la radio es un canal de comunicación muy importante. Muchas veces es más relevante y tiene una mayor audiencia que la televisión. Professionals engage with the teachers, listen to what they've got to say and build something around their perspective. The teachers, if they are to take risks, will make mistakes, but we will learn from that. How else are we going to become better professionals or better people in that sense. Commit to testing and iterating and only ramp up when ready. By building a community of practice of people, of professionals that have high levels of weakness and desire to engage in new ideas, this attracts other people. Women who at once may have felt isolated in their home-based daycares now feel like they're part of a community of professional educators. Por eso lo que hemos hecho en cada uno de los países con los que hemos trabajado es trabajar directamente con los equipos de desarrollo profesional de manera de crear en ellos la estrategia y las capacidades para poder implementar y sostener el plan incluso más allá de nuestra propia presencia con ellos. Nuestro principal objetivo de cara a la sostenibilidad del programa es hacer que los gobiernos introduzcan en su agenda educativa la educación digital. How can we better prepare teachers for a changing world? No se trata de recursos, que son muy buenos, que nos ayudan, pero se trata de personas que se animan a innovar. The pandemic presents a once in a generation opportunity to transform teacher support. Be bold and seize it.